¿Cómo crear un blog totalmente fácil, funcional y gratis? Bueno, tras terminar de ver este video completito, vas a tener tu propio blog, así como lo oyes. Y es que tener un blog es muy importante ya que te abre paso a tener presencia en internet. Por lo tanto, si quieres compartir tu trabajo con el mundo, quieres promocionar tu negocio, te conviene sí o sí tener un blog. Así que vamos a abarcar los aspectos más básicos y esperamos que con este video ya estés en la capacidad de crear tu blog, crear contenido para tu blog y configurarlo correctamente. El primer paso que debes dar es crear una cuenta de Gmail. Prácticamente hoy todo el mundo tiene una cuenta de Gmail ya que para tener un dispositivo Android es necesario tener una. Si no, lo que puedes hacer es acceder a la página oficial de Gmail y darle clic donde dice crear cuenta. A continuación vamos a escribir aquí nuestro nombre, nuestro apellido y aquí algo muy importante, nuestro nombre de usuario. Es importante que el nombre de usuario que pongamos coincida con los nombres de usuarios disponibles en Google. Porque por ejemplo, si colocamos 3as arroba gmail.com, pues lo más probable es que este nombre ya esté bloqueado. Aquí nos va a aparecer un mensaje de error. Por lo tanto, tenemos que poner quizás nuestro nombre, nuestro apellido y tal vez un número. Y ya de esta manera, en este formato quedaría nuestro correo. Y justamente ya lo que queda faltando es colocar nuestra contraseña y confirmarla y darle clic en siguiente. Una vez hecho esto, vamos a abrir ahí mismo en Google la siguiente página. La página que vamos a abrir es la siguiente, es Blogger. Esta página pertenece a Google y nos va a permitir crear nuestros blogs totalmente gratis. Así que luego de haber iniciado sesión con la cuenta que ya creaste, vas a proceder a darle clic donde dice Crea tu blog. Una vez hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google, ahora acá nos pide el título y la dirección del blog. Siempre la dirección de estos blogs van a ser el nombre más o punto blogspot.com, como lo vemos aquí en pantalla. Sin embargo, a futuro, si queremos tener un nombre más premium, más profesional, podemos colocar nuestro dominio propio. ¿Qué es el dominio? Pues básicamente el nombre de la página, el nombre desde el cual se accede a determinada página. Ya la podemos poner www.nombredenuestroempresa.com, .org, .net, dependiendo del dominio que elijamos. Así que en este caso es un dominio de prueba o más bien un blog de prueba. Luego vamos a colocarle justamente eso, blog de mascotas. Vamos a hacer el ejemplo con un blog de mascotas y vamos a colocarle blogdemascotas.blogspot.com. Lo elegimos y dice que no está disponible. ¿Por qué? Porque ya existe un blog con ese nombre. Entonces tenemos que ser un poco más creativos. Bueno, acá he elegido un nombre de dominio. En este caso, ciudaddemascotas.blogspot.com. Está disponible. Cuando no está disponible, pues aparece en color naranja. Este nombre se puede cambiar en el futuro, así que no te preocupes mucho por él. Luego vas a poder elegir entre algunos de los temas básicos que trae. En el caso personal mío, me gusta mucho este tema. O este, vistas dinámicas o destacable. En este caso, también incluso hay uno acá que tiene el dibujo de una mascota, pero voy a preferir este. Siempre me gustan los temas un poco simples, pero que a la vez muestren el contenido de manera fácil. Le vamos a dar clic en crear blog. Bueno, acá ya hemos creado el blog. Lo que queda, si nosotros accedemos, le damos clic acá donde dice ver blog, abrir en pestaña nueva. Pues vamos a ver que ya se llama el blog ciudaddemascotas.blogspot.com. Y dice, aquí no hay nada, porque efectivamente no hemos creado absolutamente nada. Bueno, ya que tenemos el blog creado, seguramente te estás haciendo la pregunta del millón, como decimos acá. ¿Y cómo le agrego contenido? Es muy fácil. Simplemente te vas a la plataforma de Blogger, que previamente estuvimos analizando. Y ahora vamos a dar al botón naranja que dice entrada nueva. Básicamente aquí se nos abre una nueva ventana, por decirlo así. Y aquí encontramos el modo de agregar contenido. Se divide en tres partes. En la primera va el título. En la segunda el cuerpo, es decir, el texto, las imágenes de nuestro artículo. Y en la tercera encontramos la opción de agregar etiquetas y otros detalles que luego los veremos o luego ustedes los pueden ir analizando más adelante. Así que empecemos con agregar el título. En este caso trato de poner un título llamativo que se titula Todas las razas de perros y cachorros del mundo. Y ahora, acá en esta parte, vamos a agregar el contenido. Bueno, acá en el cuerpo del texto entonces lo que podemos hacer es modificar diferentes aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, que es muy importante, al menos en mi gusto, es modificar la fuente. Para eso, vamos a irnos acá donde dice fuente. Y en mi caso, la fuente Verdana o Arial son fuentes, digamos, que más agradables para la lectura. Entonces yo prefiero ponerlas. Y adicionalmente, aquí ya vemos cómo se cambia la fuente. Podemos alinear, por ejemplo, aquí. Podemos alinear en el centro, digamos que este título. Y adicionalmente elegirlo como si fuera un título. Entonces vamos a ponerlo como un subencabezado. Porque tenemos el encabezado principal acá en la parte de arriba. Acá, la letra A también puedo ponerla en negrita porque es, digamos, que un listado. Y acá también el nombre de esta raza de mascota, pues también lo podemos poner en negrita. El editor es muy similar al Word. ¿Cómo agregamos una imagen? Por ejemplo, hablando de este perrito, entonces vamos a darle un espacio aquí. Y vamos a colocar o elegir este botoncito que dice Insertar Imagen. Una vez esto, tenemos varias opciones. Desde Blog, del archivo de álbumes de Google. La más común es esta, subirla. Es decir, que tenemos la imagen almacenada en nuestro computador. Y queremos subirla a nuestro Blog. Para eso le damos a dar clic donde dice Elegir Archivos. Luego se nos va a abrir como un explorador de archivos. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos la imagen. Y simplemente le damos clic en Abrir. Esperamos unos segundos, dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Seleccionamos la foto y le damos Añadir la imagen seleccionada. De esta manera ya queda esta mascota, este perrito, por decirlo así, esta foto aquí. Lo que podemos hacer es ponerla más pequeña, dando clic en este botón. O más grande o extra grande, dando clic en los botones correspondientes. También podemos alinearla, en este caso está centrada, pero si queremos podemos ponerla a la derecha o a la izquierda. Prefiero ponerlo centrado. Me parece que es más agradable para el lector. Si por ejemplo queremos destacar algo del texto, entonces podemos hacerlo de dos formas. Poniéndolo en cursiva, subrayado o en negrita. O también mediante esta manera que es una cita. Si le damos clic allí, entonces vemos que se crea una cita. Vamos a ver una vista previa de cómo va quedando nuestra entrada del blog. Acá vemos que en esta vista previa aparece el título en la parte superior. El título del artículo que estamos creando, la fecha. Esto se puede quitar más adelante. Y acá entonces aparece, digamos, que un subencabezado o un subtítulo. Y acá entonces ya podemos encontrar la negrita, encontramos también la imagen. Y aquí encontramos la cita. De esa manera, pues queda como resaltado de todo el texto, pues justamente esa parte que queremos resaltar. Otra cosa que puedes hacer para volver más interactivo tu artículo en tu blog, es agregar un video dentro del artículo. Entonces digamos que queremos agregar un video de esta mascota. Yo ya tengo previamente seleccionado el video en YouTube. Simplemente copiamos el enlace de la parte superior. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos dos alternativas. Una es poner el enlace integrado en el texto. Como por ejemplo, dándole aquí donde dice clic aquí. Entonces lo que hacemos es que si queremos convertir este texto en un enlace, vamos a seleccionarlo. Y vamos a seleccionar la opción enlace. Acá vamos a pegar el enlace y le damos a dar clic, preferiblemente donde dice abrir una ventana nueva. Y le damos a aceptar. De ahí en adelante, cada vez que las personas den clic allí, pues se va a redireccionar a este video. Esa sería la alternativa uno. La alternativa dos es muy sencilla. Blogger trae una opción que dice insertar un video. Y acá le damos clic donde dice desde YouTube. Podemos hacer la búsqueda nosotros o simplemente pegar el enlace del video y nos va a aparecer justamente el video que queríamos integrar. Lo seleccionamos y podemos presionar un poco de darle Enter para que quede un poco espaciado. Y ya quedaría el video integrado. Y la tercera sección que nos vamos a encontrar al crear una entrada en Blogger es la de la parte derecha. Acá podemos configurar las etiquetas. Esto es muy valioso para que los usuarios puedan buscar dentro de nuestro blog y les aparezcan resultados que tengan coincidencia. Entonces, si van a buscar todos los artículos que tienen la etiqueta razas, pues va a aparecer justamente este artículo porque se la estamos agregando. Simplemente agregamos las etiquetas que queramos con simplemente una coma o separándolas con una coma. Y le damos clic en listo. Acá ya está listo nuestro artículo, por decirlo así. Y vamos a darle donde dice Publicar. Una vez que está publicado nuestro artículo, se nos abre la opción de si queremos compartirlo en Google+, o en Google+, le damos a dar Cancelar. Y acá podemos darle clic donde dice Ver. Si le damos en Ver, pues ya se va a abrir el artículo principal. Acá está el artículo ya creado, el video, el enlace. Si le damos clic al enlace, pues va a ir al video también. Y ya está funcional totalmente nuestro artículo, nuestro contenido en nuestro blog. Y bueno, el resultado final es este. Yo he agregado un segundo artículo sobre la raza Husky. Y pues acá le he agregado la imagen. Entonces cada vez que agregué un nuevo artículo va a aparecer así, con una de las imágenes destacadas del artículo a la derecha. Y acá está el artículo que hice durante el video. Así que este es el diseño de este tema, por decirlo así. Y quiero recordarles que básicamente esto se puede cambiar. Blogger trae muchísimas configuraciones. Si uno se va acá a la pestaña de tema, va a poder personalizar el tema. Podemos cambiar el tema por otro. Cada uno podrá elegir. Incluso en internet podemos encontrar temas gratuitos. Simplemente es cuestión de buscar un poco en Google un tema gratuito para Blogger. Si nos vamos al apartado de configuración, una de las configuraciones básicas más importantes que tenemos en Blogger es editar aquí el título del blog. Podemos editar una descripción acá. Escribir sobre qué es nuestro blog. Tenemos 500 caracteres para hacerlo. También si queremos que aparezca este blog en los motores de búsqueda. Es decir, para que cuando la gente busque sobre un tema, si este tiene relevancia en nuestro blog, pues aparezca nuestro blog allí. Podemos cambiar el enlace. Aquí algo muy importante. Es bueno agregarle el HTTPS, que básicamente es lo que nos permite tener ese candadito verde o azul en nuestro navegador. Para que de esta manera, como el que tenemos acá, para que de esta manera sea un sitio seguro o cumpla con las normatividad de Google. Especialmente es útil para posicionar nuestro blog. Y adicionalmente tenemos muchas configuraciones que de pronto hoy no las vamos a tocar por el tema de tiempo. Sin embargo, es bueno que ustedes sigan investigando sobre este tema. Así que si tienen alguna pregunta sobre cómo crear tu blog en Blogger, si esto no ha quedado claro. Pueden hacérmela con total tranquilidad en la descripción de este video. Si quieren que sigamos haciendo videos de este estilo. Sobre cómo crear blogs, cómo aprender a redactar correctamente, cómo crear un canal de YouTube. Y toda esta temática, cómo crear una fanpage correctamente. Pues también escríbemelo y déjame un buen like a este video para seguir creando contenido de este estilo. Así que no siendo más, yo me despido. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis. Gracias. Gracias. Gracias.